Amigo pueblo salvadoreño, gracias a Dios estoy bien, hace como una o dos horas tuvimos un accidente aquí con mis amigos, pues los dos veníamos saliendo de San Miguel y lastimosamente en una culpa pues se perdió el complot de ambos y el carro y con frenos, fallas mecánicas y gracias a Dios pues los carros quedaron ahí pero nosotros estamos bien. Que coste, no andan en el carnaval porque ni han empezado, sino que andaba arreglando siempre la pieza de correspondencia de las mototaxis, queremos hacer un estudio en Intipucá para ver cuántas mototaxis hay y cuánta población hay para llevarlo al DMT y poder tener pruebas que si se necesitan ordenadas las mototaxis en nuestro país. He agarrado de modelo en Intipucá porque fue el alcalde de Intipucá quien me solicitó la ayuda para la pieza de correspondencia. Así que mis queridos amores, no ando de fiesta, sino que ando trabajando, gracias a Dios, siempre para ustedes. Los quiere su chiqui disfrutada, el romero. Gracias. 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 Gracias.